Hola a todos hinchas del Club Sport MLX, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, hoy les traigo las altas y bajas del conjunto eléctrico para la temporada 2023 parte 3. Pues los fichajes que ha realizado la actual dirigencia del Club Sport MLX son los siguientes. Gilmar Napa, Blainer Agrón, el colombiano que juega de defensa central, Caín Fará, el argentino proveniente de Sociedad Deportiva Aucas, Cristian, el Chavo Cruz y Josep Espinoza, los dos que son exjugadores de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Esperemos que el Chavo Cruz pueda recuperar su nivel del 2018 que quedó campeón con Liga de Quito ganándole al Club Sport MLX esa final del 2018 y sobre todo Cristian Cruz todo ese año fue titular indiscutible en el esquema de Pablo Repeto, un lateral izquierdo que demostró jerarquía y que tenía nivel en ese momento para llegar a la selección ecuatoriana de fútbol. Esperemos que Cristian Cruz recupere su nivel lo más pronto por el bien del Club Sport MLX y pueda demostrar esa jerarquía que demostró en el 2018 con Liga de Quito. Otro refuerzo es Carlos Villalba, un gran jugador que viene a aportar de una manera fructífera al esquema de Rondelli. Tommy Chamba también es otro refuerzo del Club Sport MLX. José Alberti, otro jugador extranjero de nacionalidad uruguaya que viene a aportar con su experiencia en el fútbol ecuatoriano y sobre todo en el esquema de Rondelli es un jugador muy interesante. Samuel Sosa, el venezolano que tiene un gran reto pues asumió el número 7 en el Club Sport MLX y ese número es maldito. Esperemos que le vaya muy bien a este venezolano, se le vea un jugador que puede demostrar grandes virtudes dentro del campo de juego. John Jairo Sánchez, el ecuatoriano que llega a este equipo grande que es Club Sport MLX como un nuevo reto para él para que pueda sobresalir otra vez en el fútbol profesional ecuatoriano. Ya sobresalió con Independiente del Valle, pero lamentablemente en sus últimos años de juego ha demostrado un nivel muy pobre. Y MLE que le está dando una nueva oportunidad dentro del fútbol ecuatoriano, esperemos que recupere su nivel lo más pronto. Es un gran jugador, con Independiente del Valle lo demostró. Es un jugador muy interesante, con grandes características, pero actualmente se encuentra un poco sobrepasado de obesidad. Esperemos y se ponga a punto para el arranque de la Liga Pro 2023. Y por último, los dos grandes refuerzos del Club Sport MLX y de la Liga Pro 2023 son Brian Angulo y Miller Bolaños. Estos dos refuerzos son muy jerárquicos y muy importantes para el mundo MLX. Y es de felicitar a la actual dirigencia por su gestión en traer a estos dos grandes delanteros que ya marcaron historia dentro del fútbol ecuatoriano y sobre todo con la camiseta del Club Sport MLX. De verdad, hay que felicitar al actual presidente del Club Sport MLX por traer a estos dos jugadores que seguramente van a marcar la diferencia dentro de todas las canchas del fútbol ecuatoriano. Son dos delanteros muy interesantes y seguramente van a marcar muchos goles con el Club Sport MLX. Adicional a esos 12 refuerzos, ascendieron al equipo profesional de primera división, a Yair Coyaguazo y a Diogo Bagui. Estos dos jugadores que han venido demostrando un gran nivel en las canteras del Club Sport MLX y por eso hoy en día ascienden al equipo de primera división bajo la tutela de Miguel Rondelli. Sobre todo porque a Miguel Rondelli estos dos jugadores le parecieron muy interesantes y seguramente vio cualidades en ellos. Esperemos que les vaya bien y se puedan consolidar al fútbol profesional por el bien del Club Sport MLX. En total el cupo de extranjeros quedaría de la siguiente manera para este 2023. Legisamón, Farah, Villalba, Diego García, José Alberti, Alexis Zapata, Blayner, Agrón y Samuel Sosa. Esos son los ocho refuerzos de extranjeros que tendría el Club Sport MLX para esta temporada 2023. Ahora hablemos de las bajas que ha tenido el Club Sport MLX para el año 2023. Pues entre ellos están Adrián Bone, Jordi Ortiz, Edi Guevara, Marlon Mejía, Ángel Gracia, Bruno Pitón, Sebastián Rodríguez que ningún hincha azul quería que abandone la institución pero Sebastián Rodríguez abandonó el Club Sport MLX por la salud de su padre según lo que yo tengo entendido. Y llega al Peñarol de Uruguay, incluso un equipo en el cual él nunca se sintió identificado porque el Peñarol de Uruguay está en las óptimas condiciones de pagar su alto salario y sobre todo hizo todo lo posible para que Sebastián Rodríguez se uniera a la institución del Peñarol. Los directivos del Peñarol manejaron muy bien la negociación con Sebastián Rodríguez y lo convencieron. Sebastián Rodríguez es hincha del Nacional de Uruguay, a pesar de eso llegó al Peñarol y es porque se encuentra en momentos difíciles en los cuales él no está para rechazar estas oportunidades ya que su padre está muy mal de salud según lo que dijeron varios medios de comunicación de Uruguay y de Ecuador así que Sebastián Rodríguez necesita el dinero, necesita estar en Uruguay y sobre todo necesita apoyar en estos momentos a su padre con su presencia y también económicamente. Entonces Sebastián Rodríguez también quería llegar a un equipo grande de Uruguay y lo consiguió, llegó al Peñarol y va a tener grandes réditos económicos y también Sebastián Rodríguez si se esfuerza va a migrar a un fútbol más competitivo porque el Peñarol siempre llama la atención del fútbol mexicano, del fútbol de la MLS por ser un equipo grande, incluso ha pasado de que muchos jugadores de Peñarol terminan jugando en Europa o en clubes grandes de Argentina y de Brasil. Entonces es entendible la decisión de Sebastián Rodríguez de ser nuevo fichaje del Peñarol y muchos hinchas se quejan de que Emelec no ganó nada con este traspaso de Sebastián Rodríguez al Peñarol. Emelec aún tiene los derechos deportivos del jugador así que si algún club lo quiere comprar a futuro y digamos, le observa un equipo grande de México, este equipo de México tendrá que pagar los derechos deportivos al clubes por Emelec y esos derechos estaban en un millón de dólares si no me equivoco así que Emelec tarde o temprano cogerá ese dinero o al menos de que Sebastián Rodríguez tenga la peor temporada de su vida con el Peñarol y yo creo que no va a ser así porque en el fútbol uruguayo jugadores como Sebastián Rodríguez, como Rodrigo Aguirre resaltan porque son únicos y diferentes dentro del campo de juego y el fútbol uruguayo se ha devaluado mucho y es un fútbol muy poco competitivo, muy pobre, así que jugadores como Sebastián Rodríguez que vienen de un fútbol ecuatoriano que está creciendo drásticamente y hay mucha competencia Sebastián Rodríguez seguramente va a lucir en ese fútbol y va a beneficiar al club Sport Emelec tarde o temprano porque seguramente algún club importante se va a fijar en él o el mismo Peñarol va a querer seguir contando con sus servicios otro jugador que fue baja para este 2023 en el club Sport Emelec es Jason Chalá un jugador que quedó debiendo completamente a la escuadra del club Sport Emelec también se fue Jefferson Caicedo y Mauro Quiroga todos estos jugadores son los que salieron de club Sport Emelec para este año 2023 yo creo que es muy acertada la decisión de la directiva en no contar con los servicios de todos estos jugadores a excepción de Sebastián Rodríguez que fue un tema aparte ya que Sebastián Rodríguez pidió salir de la institución entonces es entendible por la situación que está pasando y no hay que juzgar porque él cuando defendió los colores del club Sport Emelec lo hizo de una forma correcta y muy profesional así que se le agradece eternamente a Sebastián Rodríguez esperemos y le vaya muy bien en su nuevo desafío que es el Peñarol de Uruguay para que así el club Sport Emelec pueda sacar su tajada económica a futuro en otras palabras se felicita a la dirigencia por hacer una gran limpia en el club Sport Emelec tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores que ya estaban estorbando en el plantel así que desde ahora en adelante se nota que la directiva va a contratar a jugadores jerárquicos que ayuden a Emelec a conseguir campeonatos y eso está muy bien así que se felicita desde ya a la directiva por su gran gestión por último voy a mostrar la plantilla del club Sport Emelec 2023 que está confirmada hasta este momento esperemos y se sume Ayrton Preciado a este plantel que lo dirigirá Miguel Rondelli pues en el arco tenemos confirmados a tres arqueros Pedro Ortiz como titular, Napa de suplente y Mina como variante tercera de titular va a arrancar Romario Caicedo como defensa lateral derecho y de variante Brian Carvalí defensas centrales está de defensa central derecho titular Aníbal Ejizamón y de suplente Caín Fará de defensa central izquierdo estará el colombiano Agrón de titular y de suplentes estarán Quintero y Coyahuaso pues Agrón es muy superior a estos dos jugadores juveniles de defensas laterales izquierdos estará Rodríguez y el Chavo Cruz claramente yo creo que el Chavo Cruz va a pelear la titularidad de mediocampistas estarán Dixon Arroyo, Carlos Villalba y Bagui también estará Alberti, Espinosa y Valencia como extremos derechos John Jairo Sánchez bueno, este jugador puede jugar tanto por la banda derecha como por la banda izquierda incluso puede en algunos partidos yo creo que es polifuncional y puede irse adaptando atrás del 9 es un jugador muy hábil y tiene grandes características entonces toca ver cómo lo va acomodando Miguel Rondelli y en dónde más cómodo se siente el jugador pero por ahora se lo coloca en la banda derecha pero yo creo que Samuel Sosa va a ser el titular indiscutible en esa banda Alexis Zapata es más de jugar atrás del 9 es un jugador 10 neto así que va a hacerle competencia a Miller Bolaños a Ceballos y a Chamba ahí va a haber una gran competencia y seguramente Zapata si es que no demuestra un gran nivel a mitad del año va a tener que cambiar de institución y como último extremo derecho variante va a estar Lastri ya mencioné los jugadores que juegan atrás del 9 pero va a ser una gran competencia pero yo creo que Miller Bolaños por su nombre y por la gran pretemporada que se anda pegando con el club Sport MLEC seguramente va a arrancar de titular de extremo izquierdo va a jugar Diego el Demonio García es un gran jugador y seguramente va a ser titular así llegue Ayrton Preciado porque Ayrton Preciado va a tener que ponerse a punto así que va a ser un reto muy difícil para Ayrton ganarle el puesto al Demonio García Marcos Caicedo va a ser un jugador que va a pasar de ser percibido este año 2023 porque el Demonio García, Alexis Zapata si es que llega Ayrton Preciado lo van a opacar es un jugador que en el 2022 pasó la mayoría del año lesionado así que Marcos Caicedo para ponerse a punto le va a tocar sufrir mucho así que a lo mejor y a mitad del año cambie de institución y por último estará Vera que también este jugador va a ser más suplente que titular de delanteros tenemos a Brian Angulo seguramente va a ser el titular indiscutible de Miguel Rondelli es un delantero con mucha jerarquía y muy difícil que Alejandro Cabeza o este otro jugador juvenil le ganen el puesto a Brian el Cuco Angulo así que desde mi punto de vista estos 31 jugadores están muy bien conformados pero a mitad del año después de la primera etapa seguramente van a existir muchas salidas entre ellas yo creo que Alexis Zapata y Marcos Caicedo en estos 31 jugadores existen 2 que 3 hasta 4 jugadores que están de más en el equipo y como lo dije anteriormente a mitad del año van a irse de clubes por MLEC ellos mismos van a querer sumar minutos en otros equipos ya que Alexis Zapata es un jugador que él sabe lo que vale él sabe que incluso tuvo su paso por Europa así que va a querer sumar minutos en otro equipo y va a pedir la salida de clubes por MLEC lo mismo va a pasar con Marcos Caicedo y otros 2 jugadores que están por ahí de más pero yo creo que este plantel para afrontar la Copa Sudamericana y la primera etapa de la Liga Pro está muy bien conformado y Miguel Rondelli tiene que lucirse esperemos y no le quede grande el clubes por MLEC a Miguel Rondelli porque Miguel Rondelli tiene que distinguir que el clubes por MLEC es muy grande a comparación de la Universidad Católica así que va a ser un reto también complicado para el director técnico esperemos y sepa organizarse, planificar bien y sobre todo hacerse entender con los jugadores para que MLEC pueda pelear cosas importantes en los primeros meses del 2023 porque lo que importa es que el clubes por MLEC asegure tener una gran campaña en la Copa Sudamericana y asegure ganar la primera etapa por eso están estos 31 nombres y es posible que hasta sean 32 con la llegada de Ayrton Preciado y así MLEC se va a volver un equipo muy fuerte muy jerárquico y muy competitivo dentro y fuera del Ecuador esperemos y todo le salga bien a Rondelli por el bien del clubes por MLEC y eso ha sido todo este video hinchas del clubes por MLEC espero les haya gustado me apoyen con su like, su suscripción activen la campanita para que estén enterrados del contenido que subo a mi canal me dejen saber lo que opinan en los comentarios y les doy las eternas gracias por ver mi video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!